Bueno, que tal gente, bienvenidos nuevamente a mi canal En este caso estamos haciendo acá en un disco de dorado Unas alitas, alitas que por cierto quedan bien bien carnosas Están carnosísimas, le puse laurel, agua, le puse dos puré de tomate Media cabeza de ajo, un puñado de sal, un puñado y medio de azúcar Un poco de condimento de pimienta, pimentón y un poquito más Y lo cargué con agua, lo cargué con agua más o menos hasta un poquito menos de la mitad del disco Y ahora hervor, hervor y hervor más Tiene pinta de que va a salir un manjar gente Vamos a fuego mínimo Porque el disco una vez que se calienta el disco ya concentra el calor y no es muy fácil No se le va muy rápido, no se fría muy rápido Así que se cocina solo prácticamente Lo único que tengo que hacer es mantener un poquito, que se mantenga fuego mínimo Le puse esta mesa, esta tala ahí como para que no me sople el viento Porque entra del pasillo y me lo quiere apagar Pero mira lo que es esto gente, mira la pintita que va tomando Pero como siempre, comidas de obra La comidita de obra, para aquellos que les guste A su día le ponemos la tapita Y que se siga cocinando a pleno Y que se siga cocinando a pleno